... ...procedente de nuestros centenarios viñedos... ...de la comarca de Quintana del Pidio, el Jardín de la Ribera... ...ensamblado y criado en roble blanco americano... ...y roble francés d'alier de tostado medio-alto. ...de color rojo picota, con ligeras irisaciones rubíes... ...expresa en nariz la complejidad que aportan los matices de frutos rojos, especias... ...en bocas elegante, sedoso, sabroso, persistente, largo... ...es un vino que contribuye claramente a enriquecer... ...el panorama gastronómico de nuestro país.